Soy Daniel, estudiante de Psicología. Elegí esta universidad exclusivamente por su visión transpersonal. La carrera en esta universidad es única en Chile. Yo no encontré otra que se pareciera. He logrado encontrarme a mí mismo y ver distintas facetas que antes yo no sabía que existían. He desarrollado algo que creí que no tenía. Estoy contento y estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. ¡Gracias!